El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. El viernes y también parte del sábado vamos a hablar tanto de Morelia como de Urbapan que son ciudades que siguen en situación de riesgo. Lamentablemente lo toman con una normalidad las autoridades y eso que apenas van entrando las nuevas y parece que no va a ser muy prometedor. Bueno, primeramente un hombre quedó baleado pero herido en la colonia El Durazno al sur de la capital de Michoacán. Los agresores huyeron a bordo de un vehículo yeta color gris de acuerdo con la información obtenida en la labor noticiosa de esta publicación de La Voz de Michoacán. Sucedió la tarde noche del pasado viernes en la calle Jesús Acevedo. Según fuentes allegadas al tema, desde el lugar arribó un automóvil y desde el interior realizaron varias detonaciones. Se supo que al momento de los disparos un ciudadano quedó lesionado y tiene 40 años. Tras este lamentable hecho, los perpetradores huyeron y el afectado fue canalizado a un hospital para su adecuada atención médica. Los elementos de la policía al enterarse de la situación alertaron a la Fiscalía del Estado para emprender las supuestas acciones correspondientes. Y nos vamos para Urúapan donde asesinaron a un hombre en la colonia Jorge Empiri en la calle Rafael Ramírez donde pues vecinos escucharon detonaciones y al salir encontraron a esta persona pues ya sin vida. Se encuentra aledaño al Panteón Municipal de San Juan Evangelista y esto sucedió pues también el viernes. Datos obtenidos a través de la voz de Michoacán sucedió a las siete de la noche en donde ya habíamos mencionado la calle esquina con avenida Anillo de Circunvalación pues escucharon detonaciones de arma de fuego y al salir los vecinos de sus casas investigaron de qué se trataba y observaron el cuerpo sin vida de una persona por lo que de inmediato llamaron al servicio de emergencias. En el sitio se constituyeron tanto técnicos en urgencias médicas como elementos de la llamada policía en Michoacán y la dichosa esta Guardia Nacional que no sirve para nada quienes confirmaron que el homicidio de este hombre bueno confirmaron el homicidio y aseguraron el área para después llevar a cabo la intervención de la Fiscalía Regional quien realizó el peritaje correspondiente levantamiento del cuerpo para la práctica la necropsia de ley y en espera de que alguno de los familiares pues acudan a identificarlo y bueno pues ahí lo tiene en esta situación pues lamentable que sigue pasando en estas dos en estos dos municipios ya todavía falta lo que sucede el día sábado ya hablamos de lo que pasa en Tepalcatepec en Tierra Caliente y bueno falta todavía más información. Saludos compas.